Vamos a hablar con Asunción Santos, es abogada de responsabilidad de Derecho Civil de Legalitas. Señora Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos llama la atención el hecho, según el Observatorio Jurídico de Legalitas, que hayan aumentado y de forma importante un 18% las consultas sobre esto, ¿no? Padres que se interesan por saber cómo podrían desheredar a un hijo. Esto tiene mucho que ver con que tengamos cada vez más información, sobre todo a raíz de esa sentencia del Supremo, que habría, digamos, un abanico un poquito más amplio, ¿no?, para que se pudiera ejercer esa posibilidad, ¿no? Efectivamente así es. La sentencia del Supremo de este verano fue determinante. Notamos que habían aumentado muchísimo ese tipo de consultas, porque la verdad es que hasta ahora el Código Civil es muy cerrado, las causas de desheredación son tasadas y, vamos, de hecho lo siguen siendo. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación muy novedosa, indicando que dentro de la causa de desheredación normal, que era el maltrato de obra o la injuria grave de palabra, puede interpretar que se encuentra también el maltrato psicológico de unos hijos que no se ocupan absolutamente nada de sus padres en los últimos años y la verdad es que eso es una cosa que está bastante al día. Es bastante frecuente que sea uno de los hijos, normalmente suele ser una de las hijas, la que haga frente a las últimas enfermedades, que a veces pueden ser durísimas, como un Alzheimer y demás, y los otros hijos incluso lleguen a desentenderse totalmente, ni ir a visitar a sus padres ni nada. Entonces en prevención de esto desde luego es muy recomendable hacer un testamento dejando ciertas previsiones hechas mientras estemos bien, lógicamente, antes de caer en una situación de enfermedad que nos incapacite para hacer testamento. Claro, pero en cualquier caso el hecho de que se haya abierto también, digamos, la mano hacia el abandono o el maltrato psicológico, no implica que hoy por hoy con la legislación española actual sea sencillo desheredar a un hijo. Efectivamente, es muy importante no solo dejarlo reflejado en un testamento explicando claramente las razones y la situación que está pasando, sino si se puede reunir pruebas de que eso efectivamente se está produciendo para el caso de que estos hijos quieran impugnar, pues que se pruebe que efectivamente es así, que están desatendiendo absolutamente a sus padres, y pueden ser, por ejemplo, pues pueden enviarse cartas a los hijos requiriéndoles una atención, un cariño, alguna llamada, y todo eso irlo guardando para si llega el momento de una impugnación por parte de ellos cuando se encuentren que están desheredados, pues poder probar al juez que efectivamente esa causa se estaba dando. En cualquier caso, este tema del abandono o de la desafección, evidentemente en los casos en los que hay un maltrato, pues es obvio, si se puede probar todavía más, pero en este caso en concreto del abandono o de la falta de atención por parte de los hijos, no sé si es muy interpretable luego a la hora de intentar probarlo ante un tribunal. Uno puede, bueno, pues querer que tus hijos te visiten, el hijo puede decir que está muy liado, que puede ir una vez al mes, y eso el padre considerarlo un abandono, pero un juez no, ¿no? Claro, efectivamente es interpretable y desde luego ha de interpretarse en sentido restrictivo, es decir, han de ser casos ya muy flagrantes para que puedan efectivamente dar lugar a una desheredación y que esa desheredación se sostenga por el tribunal, caso de impugnación. Sí, sí, o sea, no basta con unos meros enfados, una desatención temporal, tiene que ser algo ya más fuerte, sí, efectivamente es así. Porque la ley española es especialmente protectora con los derechos de los herederos, ¿no?, a diferencia de la legislación de otros países. Efectivamente hay muchos países que hay libertad para testar, libertad absoluta, tú puedes dejar tus bienes a quien quieras, pero en España la verdad es que tenemos un sistema de legítimas bastante estricto, que por ejemplo en el caso de tener varios hijos sí que se salva un poquito jugando con el tercio de mejora, que lo puedes dejar a cualquiera de tus hijos o incluso a un nieto y el tercio de libre disposición, pero ahí está el tercio de legítima estricta que ese tiene que ser impetinablemente, salvo que hagamos una desheredación, como estamos hablando, que esté justificada, ese tendría que ir efectivamente a repartir entre todos los hijos de forma obligatoria. Bueno, ya hemos dicho que esto de las herencias o de, en fin, la información que se requiere en torno a las herencias no tiene que ver exclusivamente con el interés de los padres por desheredar a los hijos, ¿no? También ha aumentado de forma considerable el número de consultas que se realizan de hijos que quieren saber cómo se puede incapacitar a la persona mayor precisamente para evitar que pueda haber problemas con la herencia en un futuro, ¿no? Normalmente también por desavenencias entre hermanos. Efectivamente, efectivamente así es. Tradicionalmente se considera, pues incluso hay clientes que nos llaman muy apenados porque su padre está en una situación de Alzheimer, pero les da pena incapacitarles y demás, pero en realidad eso no va en contra de los padres, al revés, se trata de protegerles, de evitar que determinadas personas, que a veces puede incluso llegar a ser un hijo, se aprovechen de esa situación y, por ejemplo, pues vacíen las cuentas o hagan algún tipo de maniobra que pueda llevar a que la herencia se vea mermada, efectivamente. Y desde luego, en el momento que un padre está en una situación así, la verdad es que lo más adecuado es incapacitarle, que se nombre un tutor, ya va a haber un control por parte del juzgado, va a haber que rendir cuentas anuales, incluso si hay que vender algún bien inmueble, va a haber que pedir autorización al juez, explicarle las razones, en qué se va a emplear, y siempre se va a velar por el interés de esa persona incapacitada, con lo cual es algo que es bueno para esa persona, no es algo malo como puede pensarse por los familiares. Bueno, pues cuestiones de herencias que siempre son peliagudas, que son complicadas y que además generan muchísimos problemas, porque con que haya medio duro ya está la familia desintegrada, eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Efectivamente. Bueno, Asunción Santos, abogada de responsabilidad de Derecho Civil de Legalitas, gracias por haber estado con nosotros y buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes.